Amigos de Uvideos, me encuentro aquí en las audiciones de Nueva York y estas son las hermosas que pasaron para la siguiente etapa a Miami. ¿Cómo están? ¡Emocionadas! ¡Emocionadas! ¡Están súper felices! Ya es hora que Nueva York y República Dominicana se lleven esa corona este año. Ya lo saben. Esto es de República Dominicana. Así es. Y ustedes chicas recuerden de tomarse NBL selfies, ponerlas en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Ustedes ya las están poniendo? ¡Claro! ¡Vamos a tomarnos una! Ok, selfies, ¿no? ¡Let's go! Recuerden, hashtag NBL selfies, pónganlas y a tomar selfies. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo tengo la mía! ¡Ah! ¡Eso!